Este récord tiene que retirarse al área VIP para nosotros servir y donar, creo que 400 porciones a una non-profit y eso es parte del récord, lo rompimos pero falta certificar, si no lo retiramos y seguimos haciendo nuestro trabajo nos pueden poner el récord en hall, entonces por favor cooperen y ayuden, y vamos a escuchar a mi amigo mi cliente, mi hermano Domini Marte ¡Bravo! ...de la manera más bonita, vamos a colaborar todos, incluyendo los periodistas que están aquí señores, vamos a colaborar vamos, vamos a retroceder un poquito nos están diciendo que nos tenemos que mover un poco porque es el protocolo como debe ser, es un récord Guinness y esto no es todos los días ¿Por qué lado? René, guíame ok esto es el protocolo y definitivamente que aquí la emoción embarga a todos por favor si podemos abrir un poquito porque es parte del proceso si puede ser la palabra por supuesto a las autoridades correspondientes hoy, Flavor Fusion Fest intenta el Guinness World Record's title for the largest serving of Van Gogh el record to beat, 645 pounds hoy, Flavor Fusion Fest cooked 1,000 pounds of Van Gogh ¡Bien! 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 ¿Bien! ¡Bien! La gastronomía dominicana empieza a mostrar al mundo lo que vamos a hacer en el futuro. Vamos a modernizar con el pleno Prision Press el punto de vista que tienen los extranjeros de nuestra comida, de nuestra gastronomía. Y este récord es para mi República Dominicana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! Gracias a René Brea, a todo el equipo de producción por hacer este evento posible. A todos ustedes, gracias a la comunidad puertorriqueña, a toda la comunidad que está aquí. ¡Gracias! El récord es servido. El último step del récord es que se ha servido y comido. Entonces, se va a comer el mangú de hoy hasta esta noche. Mientras tanto, mientras tanto, dice el dueño del show que quiere hablar. Un momentito. Viva expresión de dominicalidad.